Aplausos 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 Y vemos que el mundo, el mundo a la vida general, formamos un niño de amor, el mundo que se llama hogar, empezamos con el alma del camino, un hombre y una mujer unido con la fe y la esperanza. ¡benvamos y la amigadabás! ¡Y encuentras cuando sin señor crezarte la puerta podrifa y aprecha al venta de los pelos bajos malos. Del viento que seo despijo, alegrar el lugar, con su presencia almost eterno y temor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!